Saludos colegas parlamentarios, junta directiva, hoy traigo hasta la comisión delegada un punto de información para que queden los registros oficiales del Parlamento Venezolano, el trabajo que hemos hecho en los últimos 7 días en el recorrido en el sur de Colombia, específicamente desde Cali hasta Ipiales, tuvimos un desplazamiento en los últimos 7 días por tierra donde pudimos evidenciar, uno, que es el flujo de caminantes venezolanos con destino de la ciudad, sino Ecuador o Perú no ha parado. La pandemia no ha detenido estos flujos, al contrario, los ha invisibilizado y los ha aumentado. Así lo pudimos verificar en el mes de febrero cuando estuvimos en la costa caribe, en todo lo que hace frontera con nuestro estado Zulia, en la Guajira, cómo ha incrementado la trata de personas y lo que pudimos recoger en este recorrido del Valle del Cauca, del Cauca de Nariño, es cómo grupos irregulares secuestran a nuestros jóvenes que van caminando, a los riesgos que se exponen familias enteras al tener que treparse en una gandola para poder recortar caminos, a los peligros inclementes de la naturaleza, porque son caminos muy, muy difíciles en temperaturas, en tramos y recorridos, y donde no hay presencia de la ayuda de la cooperación internacional específicamente de ACNUR y de OIM. Hay algunas iglesias o presencias muy pequeñas, muy mínimas de las pastorales sociales de los territorios, pero es necesario que la comunidad internacional entienda el drama, la tragedia que no se detiene, que es todos los días, a cualquier hora, y de la que está expuesta los refugiados y desplazados venezolanos que siguen huyendo de la crisis humanitaria compleja que hoy está en nuestro territorio. Pero lo más grave que pude recoger en este recorrido fue al llegar a Ipiales, donde pudimos evidenciar el control de una banda criminal integrada por venezolanos denominada el Tren de Aragua, que es un brazo criminal del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es un brazo criminal de la narco dictadura de Nicolás Maduro, y que su principal jefe es Tarek El Aysami, quien da órdenes y define las estrategias de expansión y de control de la trata de personas, del tráfico de personas, no solamente entre la frontera entre Colombia y Venezuela, no solamente en la frontera con Ecuador, sino a lo largo y ancho de todo el continente. Es por eso que nuestro primer llamado de súplica es al presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, para que dé apertura al paso por el puente de Rumichaca, porque mientras los puentes internacionales estén cerrados, se les da apertura y se les da campo abierto a que estas mafias que auspicia, controla y dirige lo que está alrededor de Nicolás Maduro, pues tengan mayor ingresos de su finanza, porque le cobran entre 30, 40, 50 dólares al que tiene las capacidades para poder usar el paso hacia Ecuador. Llámese venezolano, colombiano, ecuatoriano, hay una distinción de nacionalidad. Pero la presencia de esta banda criminal, repito, el tren de Aragua, que tiene total control por todas las trochas que dividen Ecuador con Colombia y que opera desde Maracay, que opera desde Caracas, que trae a venezolanos con ofertas engañosas desde los Valles del Duy o desde Barcelona, testimonios que recogimos y que luego son explotados laboralmente o explotados sexualmente en el caso de las mujeres o que son llevados en barcos hacia el otro lado del mundo para usted saber qué terminan haciendo estos venezolanos. La crisis de refugiados no se ha detenido, la pandemia lo ha invisibilizado, pero ese flujo y ese exo sigue atravesando Colombia y Ecuador hasta llegar a su destino. Los que logran llegar a su destino y los que no terminan en cualquiera de estas mafias criminales transnacionales que tienen tentáculos y que son operadas como el tren de Aragua desde territorio venezolano. Y lo denuncio así en este espacio e informo a los colegas parlamentarios, principalmente a mis llamados colegas, a los que están a lo largo y ancho del mundo por exilio forzoso como yo, que levantemos la voz, que llevemos esta denuncia a la Unión Europea, a las distintas instancias internacionales, porque el incremento de la trata de personas, del tráfico de nuestros venezolanos más humildes, más vulnerables, no se ha detenido. Y que hay que documentarlo porque esto es muestra clara del nivel criminal que tiene Nicolás Maduro y lo que representa a Nicolás Maduro, que no se está hablando con políticos tradicionales y que Nicolás Maduro solo se sustenta con las mafias, el narcotráfico, con las armas secuestradas del Estado venezolano, pero sobre todo con el sufrimiento y el sacrificio de miles de venezolanos dentro del territorio y fuera del territorio. Y que este número de caminantes que recogimos en esta zona del sur de Colombia es realmente alarmante, grave y que llama a la acción de todos nosotros como parlamento legítimo, como voz legítima del pueblo venezolano, a seguir denunciando, documentando, pero sobre todo visibilizando este drama que no se ha detenido y de la presencia de este grupo criminal como es el Tren del Agua en toda la frontera de Rumichaca. Muchas gracias.